Oiga, podemos empezar a hablar de lo que pasó otra vez. Fuimos tendencia, otra vez el programa más visto en la televisión mexicana, Hexatlón. Ayer, segundo episodio, segundo programa. Y estuvo buenísimo, lleno de sorpresas. Y sorprendieron todos los participantes que están en el Hexatlón. En el equipo rojo. Ya les tocaba. ¿Qué pasó? Que vimos también en Hexatlón cómo estuvieron durmiendo la fortaleza, el equipo azul, que la pasaron muy bien. Pero también el equipo rojo estuvo en la cabaña, pero con el reproductor de música que habían ganado, pues les aligeró un poquito la pesadilla, ¿no? Sí, pero imagínate el calor, los mosquitos también. Exacto. La verdad es que ellos sí lo pasan terrible. Y después hasta más adelante también lo veremos como los azules dicen, oigan, creo que le tenemos que atorar. Estamos aquí muy a gustos en la alberquita y no haciendo nada de ejercicio. Y ya se andan peleando. Oye, las mujeres traen pica. Para los que se perdieron el programazo del día de ayer, vamos a ver lo mejor de Hexatlón del capítulo de ayer. Vamos a ver lo que pasó. ¡Colosal! ¡Colosal! El equipo que salga vencedor de este circuito tendrá la oportunidad de enfrentarse al tablero del Hexatlón. ¡De ir a ganar dinero! ¡Mucho dinero! Anoche pudimos disfrutar del segundo episodio de Hexatlón México. Una vez más, famosos y contendientes lo dieron todo en el complicado circuito que incluía zonas de arrastre, puentes armables, zonas de equilibrio y zonas de lanzamiento que emulaban un juego de bolos. Los encargados de abrir la competencia fueron el Pato Araujo e Irving Acosta. El circuito fue exhaustivo, pero Pato logró vencer al originario de Veracruz al tener una mejor puntería en la zona de lanzamiento. ¡Famosos, famosos, famosos, famosos! ¡Lo tiene! En una prueba completamente cardíaca, Iría Salazar se enfrentó a Linda Soltero. Y aunque la taekwondoín nuevamente sufrió una gran desventaja, logró sobreponerse y ganar el anhelado punto que buscaba. ¡Se queda uno! ¡Las dos empatadas en uno! ¡Concentrada! ¡Tiro abajo! La ventaja de los famosos no duró demasiado, ya que las buenas actuaciones de Javier e Isabel lograron emparejar el marcador cuando la competencia aún era joven. Dragon Lee y Miguel Ángel se enfrentaron en uno de los duelos más parejos y emocionantes. Ambos atletas mostraron tener una condición de hacer y llegaron empatados a la zona de lanzamiento, donde Dragon Lee tuvo mejor desempeño y consiguió el punto para su equipo. ¡Dragon! 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 El excelente desempeño de los famosos hizo que tomaran una importante ventaja de siete puntos contra cuatro. Sin embargo, en la segunda ronda, Miguel Ángel se enfrentó a Misael y tras un buen desempeño logró ganar un punto más para minorar la desventaja de los contendientes. ¡Tiene uno menos! ¡Lanza y lo tiene! La competencia continuó con una importante supremacía de los famosos, quienes llegaron con ventaja de nueve puntos a seis, hasta que Patrick Lolliger e Irving Acosta se enfrentaron en un match point definitivo. Tras un circuito desigual en el que Irving aventajó a su rival durante toda la prueba, la zona de lanzamiento fue fundamental y la concentración de Patrick se volvió clave para lograr derribar todos los pinos y conseguir el décimo punto que le dio la victoria a los famosos. Como parte de las nuevas modalidades de juego, los famosos tuvieron la oportunidad de competir por el dinero en el tablero de Hexatlón. Dragon Lee fue el encargado de probar suerte en esta nueva dinámica y en el primer nivel logró conseguir cinco mil dólares para su equipo. Sin embargo, al tratar de conseguir los diez mil dólares, la suerte no los acompañó y el equipo terminó eliminado. ¡Venga! Fue así como vivimos una noche llena de emociones y aventuras en Hexatlón, México. Una noche con los cargos y con Antonio Rosico, una noche en donde el circuito fue en la playa, pero el diluvio que cayó obviamente complicó más todo, Daniel. Nada de que aquí, ay no, si está lloviendo no hacemos no, con todo lluvia. Al contrario, ¿no? Exacto, y lo vuelve mucho más complicado y sí se pueden lesionar. De hecho, los famosos, los rojos, dijeron, oigan, hay que calentar para que no vaya a suceder esta situación de que tengamos una lesión como ya la tuvieron. Con Carmelita. Con Carmelita, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a hacer, ¿qué les parece un análisis de los hombres y las mujeres fuertes de cada equipo? ¿Quiénes son los que vemos que están llevando la batuta? Me parece para que la gente nos vaya identificando, ¿ok? Vamos con Jair primero. A ver, bueno, vamos con el primero. Aquí está. Y bueno, por parte de los famosos es Jair Ocampo o Jair Ochampion, como le dicen también. Bueno, pues Jair Ocampo, clavadista mexicano. Lo está haciendo de gran forma. Es liderazgo total el que tiene en el equipo. La experiencia porque es un ganador, es un medallista olímpico y, por supuesto, un ganador nato. Él es el que les está dando los consejos de cuando caen en la pileta, en esa pequeña alberquita, cómo hacerlo, de qué forma. Cuando salen, después les dicen, lo hiciste muy bien, solo te falta todavía clavar un poco más los brazos. O sea, los está empujando. Traen estrategia. Y es de los favoritos del público. A mí me encanta, de verdad. Me encanta. Me encanta la estrategia. Tiene mucha experiencia. Y sobre todo la estrategia que están agarrando porque de repente dicen, a ver, vamos por puntos seguros. Tú contra este, elija este. Es que se ha que conocer como equipo para ver cuáles son sus fortalezas porque cada uno representa un deporte diferente. Ahí está. Vamos por el segundo hombre que, además, vea nada más. La picardía que tiene Dragon Lee porque lo ha hecho espectacular. O sea, no solamente la actitud que tiene, porque es cómico, como ya lo decías. Oye, ayer fue tendencia en redes sociales porque decían, ¡ay, Dragon Lee, qué guapo! Sí, qué sabroso. Y esa parte, la agilidad y la destreza, ya saben, cuando se va sobre la arena y que tiene que estar pasando la rastrera, es rapidísimo. Se lo reconocieron el resto de los famosos y le dijeron, oye, enséñanos a hacer eso. Esa velocidad la tiene espectacular. Tiene que ver también cuando estudiaba, cuando aprendió, obviamente, la lucha grecorromana, cómo tiene que poner el cuerpo. Entonces, es importante. Y la juventud, 23 años. Entonces, este hombre es fundamental para el equipo rojo. Parecía daña, la pasó, lo pasó. Perdóname, Daniel. 10 metros de arena. Perdóname, pero aquí te faltó algo. ¿Qué? Que también canta, lo demostró ayer. Canta banda y canta... Que se vaya a la academia, entonces. Y el último, vamos con el hombre importante también. Pues ahí está un futbolista, Pato Araujo. Él también es importante, también es ganador, ya lo habíamos dicho, de aquel Mundial Sub-17-2005 en Perú. Trae la actitud, sabe que tiene que tener una mente ganadora y tiene que actuar con respecto a lo que se le va enfrentando. Es muy perseverante, lo ha demostrado en su carrera y lo tiene aquí en el hexatlón porque lo está haciendo constantemente, empuja al equipo, les dice, hay que estar... A veces parece ser que está separado. Retraído. No, retraído. Pero realmente está como analizando y luego se acerca y da puntos. Y eso es lo que lo ha hecho tan importante y la fortaleza que tiene. Oye, Daniel, en el capítulo de estreno se lastimó el patrón. ¿Sabemos cómo está o no? Está perfecto, no pasó nada. Fue un puro golpe, pero sí está bien cubiertas con las esponjas. Entonces, sí fue un golpe duro, pero no se tronó nada. Esas pasiones a lo largo del hexatlón va a haber muchísimas. Entonces, digo, cada uno cada vez se va alcanzando más y más. De hecho, Carmilita, ayer el doctor le dijo que no podía participar y que se guardara. Bueno, ellos son los famosos. Ahora vamos con los contendientes. Con los contendientes. ¿Qué les parece? Vamos a arrancar. Y bueno, pues aquí está la primera persona que tenemos en los contendientes. El primero que va a estar es Javi Mayes. Me voy a la playa. Javi Mayes, sí. Eso, Javi Mayes. Desde el primer programa lo demostró. Es el líder, es el que habla, los jala. Les dice, estamos fallando en esto, chavos. Tenemos que hacer esto adelante. Está muy concentrado y es muy fuerte. Entonces, es fundamental lo que puede hacer Javi. Sin duda alguna. Muy bien, me gusta, me gusta. Ahí está. Vamos con el número dos del equipo de contendientes. ¡Mi gallo! Bueno, Andrea Arochi. Y aquí también les voy a pedir que pongan atención. Andrea Arochi, sabemos que es la ciclista, que tiene una destreza espectacular, una fortaleza. El carácter que tiene esa mujer es impresionante. Es campeona de pádel y no se da por vencida con nada. Nunca, lo veíamos como se va en los aros, como se deja caer, se mantiene. Fue la que dio el punto ganador en la prueba pasada. Bueno, la antepasada, porque la pasada fue la que ganaron los rojos. Entonces, lo hace, la hace fundamental para este equipo. Oye, aparte me encantó cuando Rosita le dice, ¿y cómo amaneció el equipo azul? Y Andrea dice, relajado, relajado, relajado. Se ve que ya es una familia y todos hablan como familia. Estoy agradecido, vamos equipo. Así es, muy importante. Y la tercera persona, el tercer atleta, es Linda Soltero. La ex gimnasta, esta mujer que la vemos agotada en varias de las pruebas, pero las termina. Va con el empuje, va con una perseverancia y una entrega total. Va a buscar el objetivo y lo consigue. Gana sus pruebas. Eso es lo que tiene, la decisión de ser lo mejor. Y aquí es donde yo les decía que pusieran atención. Es curioso, en el de famosos, son tres personalidades, son tres hombres los que marcan el rumbo. Pero en los contendientes, son las mujeres. Podemos poner a Javi Márquez también como el hombre, pero son las mujeres las que marcan el camino a seguir. ¡Arriba las mujeres! Que no se dan por vencidas, que se echan porras. Exactamente. Entonces, eso es lo que está funcionando en estos momentos. Y bueno, tenemos que terminar de decir lo que sucede también. Ayer lo platicábamos, también lo de Lolliger. Lolliger fue en la última prueba, él se estaba ya agotado, le ganaron por velocidad, pero ¿qué fue lo que fue fundamental? El tino. El tino. El tino. Oye, Daniel. Nunca perdió el objetivo. Llegó y dijo, no importa que llegue primero, yo tengo que tirar los pinos. Y lo hizo. Y justo ahí estaba el diluvio. Oye, Daniel, una pregunta, porque nunca antes se haya visto que Nexatlón regalaran 5 mil dólares ni 10 mil dólares. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Bueno, como bien lo dijo el señor Rosique, que ya lo sabemos, que es colosal y todo. Bueno, pues van a ser experiencias. Experiencias en las cuales todavía no nos dice, pero él lo comentó. No se preocupen, yo tengo muy buen gusto. Y sí, sí, tiene buen gusto. Rosique, entonces, bueno, Toño, ya sabemos. La experiencia sin olvidar es que seguramente será un paseo en un yate, como privilegio. Un viajecito. En una de esas, no duden que, oigan, en vez de esas colchonetas, esas colchonetas, les vamos a poner camitas. Un referente de mosquito le deberías dar, ¿no? No, para que se bañen, porque es lo que más se queja los del Hexatlón, que no se pueden bañar. Un jaboncito, un mesurante. Todos los días va a ir cambiando los circuitos, los premios, todo. Exactamente. Van a ser cosas nuevas, las que se van a tener constantemente en el Hexatlón. Increíble. Ahora el problema es que mis hijos no se quieren dormir por estar viendo el Hexatlón. Entonces, bueno, un rollo. ¡Gracias!